hola y bienvenido de vuelta a este tu canal el día de hoy tenemos un tema que te va a interesar y que te ayudará a ahorrar dinero en la búsqueda de elementos que te permiten cubrir tu construcción probablemente te has encontrado con el dilema de tener un techo que absorbe demasiado calor o el frío provocando así cambios drásticos de temperatura en tu construcción pero sabías que hay una solución a este problema que ni los mejores techos de lámina pueden ofrecer hoy en este vídeo conocerás el panel sándwich multitecho el mejor aislante térmico para techos de acero quédate y descubre por qué será la mejor opción para tu proyecto de construcción el panel multitecho se fabrica con base en módulos prefabricados conformados a partir de dos láminas de acero pintro y en medio de estas dos se ubica una espuma rígida de poliuretano de alta densidad debido a esta unión también recibe el nombre de panel o lámina sándwich este panel sándwich se caracteriza por ser un material con propiedades térmicas esto le permite regular la temperatura del interior del recinto donde ha sido instalado también cuenta con excelentes propiedades aislantes al ruido lo que disminuirá los sonidos que pudieran colocarse desde el exterior el multitecho es un producto completamente reciclable lo que lo vuelve amigable con el medio ambiente al evitar desperdicios de material además éste consta de una larga duración gracias a su buena resistencia el panel el multitecho posee una amplia variedad de ventajas como resistencia al fuego no requiere de impermeabilizante una vez que ha sido instalado práctica instalación gracias a su unión por machiembrado reducción de materiales su traslape es práctico lo que permite hacer remodelaciones en un futuro ahorro de energía eléctrica al disminuir el uso de equipo de calefacción o aires acondicionados fácil manejo y transporte evita las filtraciones o goteras gracias a las ventajas y características que posee el panel sándwich este aislante térmico para techo es usado en diferentes recintos tanto industriales residenciales y comerciales como bodegas aeropuertos hospitales casetas prefabricadas almacenes laboratorios deportivos campamentos conjuntos residenciales y aulas qué tal ahora ya conoces cuál es el mejor aislante térmico para techos el cual sabes que te entregará los resultados de calidad que estás buscando y será tu mejor aliado no dudes en usarlo en tus futuros proyectos aún no tienes tu panel multitecho entonces corre llamarnos pues en panel y acanalados monterrey contamos con los mejores paneles aislantes de todo el mercado también puedes enviarnos un mensaje y solicitar tu cotización gratis te invitamos a visitar nuestra página web y allí encontrarás todos los modelos de multi panel para techo y muro con los que contamos deseas conocer más sobre los materiales que ofrecemos entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos panel y acanalados monterrey acero para mejorar a méxico el futuro nada no no